Ahí vienen trayendo a la delincuente, se podría decir. ¿Por qué te lo robaste? ¿Qué pasó ahí? Dime. ¿Qué tú pensabas hacer con el niño? Nada más está el coño de los papás. Te iban a buscarme con una pistola. ¿Qué tú querías hacer con el niño? ¿Para qué tú te lo llevabas? ¿Eh? Te lo vamos a agarrarla. Dime, agarrarla, no puedo saber. Que fui yo solo que la agarré. Y yo, nada más me agarró uno, ya va. Agárrela. ¿Qué te ibas a hacer? ¿A quién te lo ibas a comprar? Sí, y de vuelta. No la venden a pijama. Dime. ¿Qué te lo ibas a comprar al niño, la glora? Habla. Mira, esa es la que se quería robar al niño.